Pese a que Belinda sigue dando pasos en su carrera como diseñadora de moda, las críticas por cómo trata a sus modelos le restan elogios y aumentan los reclamos en redes sociales. El pasado fin de semana presentó su nueva colección en Colombia junto a una reconocida marca, AIL. A pesar de que varios de sus seguidores aplaudieron, algunas personas no dudaron en cuestionar la forma en que trató a quienes lucieron sus prendas. Ad Choices Advertising Real Invented By The Arts en el video, donde se ve a Belinda acomodándoles las prendas a las mujeres que participaron en la pasarela, se lee en comentarios como los siguientes. Fans critican exceso de botox de Sofía Vergara, y ni en el conde los comentarios de crítica terrible la manera en la que agarra a las modelos, queriendo demostrar superioridad como vil trozos de carne. No como cuando finges darles los últimos toques, pero en realidad no les haces nada. Como cuando te crees diseñadora eee están bien arregladas. ¿Para qué las arreglas entonces? Hasta hace unas horas, la intérprete de Egoísta no había retomado las redes sociales para responder los mensajes. Todos están leyendo, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!